Nada más contigo, contigo quiero estar toda la vida ¿Se la saben o no? Que me descojo, tus besos, tu calor, toda la alegría Apenas vamos llegando a la placita Olvera, nomás a ver si... Y la gente irá, irá No manches, ahí viene toda la gente ¡Hola José! ¡Hola José! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tenemos una hora! Ahorita solo vinimos a ver, ambos todavía no empezamos ¿Cómo te sientes de toda esta gente que te está esperando? Todavía no empezamos, mira solo Antes de continuar No lo puedes hacer aquí porque no es problema Lo vamos hacer allá, si se van para allá Gracias y disculpe No lo puedes hacer allá también, pero allá vayan Nomás vamos a hacer un pequeñito detalle Que todos traigan su máscara Y que tomen su distancia todos, separados Y todo bien, ¿ok? ¿Dónde van a estar? Gracias y disculpe Ay, ando bien nervioso, yo no esperas Era temprano la cosa, era de 2.30 a 5 y todavía no son ni las 2.30 Tiene que pedir permiso aquí Ya hablé, hablé con un Cheris aquí ayer También con un security Y nos dijeron que lo hiciéramos allá ¡Vámonos al parque! Bueno, si nos corren, nos vamos Vámonos para aquí Gracias Hola Nomás venimos a acomodar algo aquí A acomodar algo aquí, yo quiero saludar a todos Pero ando nervioso, no sé ¡Mirad! 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 ¡Qué genial! Apenas vamos a bajar los discos, las cosas y todo Bien sorprendido, yo no me creo ¡Vámonos al parque, nos van a correr! Vamos para allá porque si no nos van a correr, se va a armar el camino Oiga, esto es increíble ¡Mirad! 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 Sí, yo nomás vengo a chequear ahorita que hay ganas luz Porque ahí viene el sonido Para tocar un vasito Llegó el Rey de alto mando ¡Vámonos! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! Gracias, gracias No, pues hay mucha gente Oiga, apenas empezó esto es temprano Y mucha gente Entonces va a llegar más gente Dios mío, nos va a correr aquí la arena ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí es donde tenemos que poner Hola ¿Una foto? ¿Una foto? José, mira Mira aquí Ayrito, mira aquí Hay mucha gente, oiga, para hacer esto Que apenas va empezando La gente ya está aquí Eso ya Nos van a correr aquí a todos Ahí traemos un montón de camisas y cosas Ahí para No, 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 no A ver, vamos a esperar Nosotros queremos saber si hay luz Pero no hay luz ¿Dónde se va a acomodar uno? Vengase, ¿para qué hombre? Hola José Hola Soy Esperanza ¿Dónde pusieron la mesa? Allá abajo Nada más contigo Contigo quiero estar toda la vida ¿Se la saben o no? Quiero estar contigo Quiero estar contigo Toda la vida Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y no hay luz El álbum No hay luz No hay luz Aplausos 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 ¡Muchacha interesada! ¡Muchacha interesada! Ahí les va la bicicleta, a ver si nos sale. Para todas las muchachas interesadas. ¡Muchacha interesada! ¡Muchacha! ¿La saben o no? ¡Sí! Me cambiaste porque traigo bicicleta, hija de tu pinche madre. ¡Muchacha interesada! 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 Ay que hombre, esta muchacha interesada. La del pajarito, la cumbia del pajarito. Esa está muy grosera, ya ve como nos criticaron y mejor ya no hay que cantarla. ¿Si le gusta la cumbia al pajarito? Si. ¿A usted no le gusta el pajarito? Pues la cumbia pues. Caminos de Michoacán. Si, Caminos de Michoacán. A ver, felicitaciones por ahí para Karina y para Merlin también en su cumpleaños. Felicidades que se encuentren en Sanos y que Dios las bendiga. Y un aplauso para las compañeras. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!